Dejen de ver magombos iluminados con aros de luz en tiktok porque han salido noticias brutales No me digas que hacer Empezando porque Dakota Merrera mi esposa Johnson publicó esta historia en Instagram La cual es el artículo de Deadline donde mencionaron que estaba en pláticas para ser Madame Web Solo que lo interesante es que no solo taggeó a la cuenta de Sony Pictures sino también a la de Marvel Studios Detalle el cual tiene total sentido porque si recuerdan desde hace meses la directora de Spider Woman Olivia Wilde Dijo que no podía revelar nada sobre la película porque Kevin Feige le estaba apuntando a lo lejos con un francotirador O sea confirmando indirectamente que su trepamuros también pertenece desde un principio al UCM al igual que al Spidey de Tom Holland Y no tiene nada que ver con el multiverso Pero regresando con Madame Web Digo esto porque se rumorea que este será el primer proyecto donde veremos a esta belleza antes de su película individual Por lo que seguro la veremos en múltiples películas arácnidas Ya sean de Sony, de Marvel Studios o una colaboración entre ambos estudios Y todo esto con el motivo de ir reclutando poco a poco arañas debido a que uno o varios villanos están amenazando su existencia Por fin se ha lanzado el detrás de cámaras de Hawkeye en Disney Plus Y los guionistas por su parte han confirmado varias cosas interesantes La primera es que el padre de Kate, Derek Bishop, iba a aparecer en el capítulo final revelando que sigue vivo Pero al final lo descartaron, sepa la burger, ¿por qué? Solo que una opción viable es que lo están guardando para la segunda temporada Ya que en los cómics pasó exactamente lo mismo pero con su esposa Quien se creyó muerta durante años pero tiempo después reapareció trabajando para Madame Maske O sea la enemiga número uno de Kate Pero, como tras su supuesta muerte en el UCM Eleanor se vio forzada a trabajar para Kingpin Lo más probable es que este haya aprovechado la invasión Chitauri para fingir su muerte Y así ya no tener que trabajar para la persona más peligrosa de Nueva York Fue entonces que tuve la excelente idea De fingir mi muerte Pero como en la actualidad a este calvo ahora ya se le cree muerto También ya no tiene los mismos contactos ni poder en la ciudad como antes Y por último Eleanor ahora está en la cárcel Entonces es el momento perfecto para que este salga a la luz para hacerse cargo de Bishop Security Solo que a diferencia de su versión malévola de los cómics Donde incluso accedió a que Kingpin mandara matar a su hija debido a que representaba una amenaza para sus negocios En el UCM le podría pedir perdón a Kate y darle explicaciones Para que así Kate siga haciendo millonetas y provea de todo lo necesario a los Young Avengers También mostraron estas tomas descartadas de Echo La cual tiene la mano de su padre pintada en la cara en honor a él al igual que en los cómics Referencia a la cual vimos tras su muerte donde le quedó su mano llena de sangre Por lo que ahora que cerró un ciclo al haber matado a Kingpin Podría tomar este aspecto para su serie individual Y hablando de Kingpin También mencionan textualmente que este detrás de cámaras Nos llevará a descubrir todo sobre la inclusión inicial del Kingpin de Vincent D'Onofrio de Daredevil Lo cual fortalece todavía más las declaraciones del actor de que esta serie si es 100% canon O sea que si debemos de ver al menos esta serie para conocer tanto su pasado como el de Mad Mordor Por lo que ya podría ser momento para narrarla en 10 minutos Se ha confirmado que la serie de Obi-Wan se estrenará este 25 de mayo O sea 3 semanas después del final de Moon Knight Fecha la cual es importante porque es el 45 aniversario de Star Wars Y a pesar de que no quisieron estrenarle el 4 de mayo para no chocar con el final del Caballero Luna Seguramente ese día tendremos el segundo vistazo Y digo segundo Porque en el Super Bowl de este domingo podríamos tener el primero Noticia la cual anunciaron con este póster donde al parecer Obi-Wan trae en Manuel Sable de Ana Quien que dejó tras la batalla en el planeta Mustafar Serie la cual estará ambientada precisamente 10 años después de la venganza de los Sith Por lo que obviamente no tiene conexión directa ni con Mandalorian ni con el libro de Boba Fett Ya que cuando Obi-Wan peleó contra Jango Fett Boba Fett nacerá un mocoso Y en cuanto a Mandalorian esta es años después de que Obi-Wan fuera asesinado por Darth Vader Pero aún tenemos esperanza con Ahsoka Spider-Man No Way Homie Shang-Chi fueron nominadas a mejores efectos visuales para los Oscars Las cuales también compiten contra Doom Free Guy y No Time To Die Nominación la cual muchos están criticando que si porque si se la merecen no se la merecen ¿Por qué Eternals no fue nominada absolutamente a nada? ¿Acaso será que las películas de superiores principalmente las de Marvel Studios ahora sí están siendo nominadas? Para que sus premios pedorros tengan rating tras la poca recepción que tuvieron el año pasado Y por eso ahora hasta las películas de Netflix están siendo nominadas aunque nunca hayan sido estrenadas en cines Bla 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 Pero en vez de meternos en polémicas Mejor recordemos que Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield están nominados a mejor actor No por No Way Homie sino por Power of the Doggy Tick Tick Womb Oye, que el mejor monstruo gane Y por otro lado, se ha lanzado un libro oficial de The Batman que narra un poco sobre el origen del acertijo Primero diciendo que este era un mocoso llamado Edward Nashton Que estudiaba en la misma escuela secundaria de Bruce Wayne Donde constantemente era buleado por sus compañeros al siempre estar solitarios resolviendo libros de crucigramas y acertijos Y también tenía una gran rivalidad con él en el coro musical Pero a su vez le tenía envidia ya que él era hijo de los multimillonarios Thomas y Martha Wayne Mientras que él desde niño tuvo que trabajar como repartidor de comida rápida para ganarse la vida Solo que al este tener habilidad para detectar fraudes y cosas extrañas en la gente Decidió dedicarse a desenmascarar personas ricas y corruptas que no se merecen lo que tienen Convirtiéndose así en el acertijo No se puede limpiar el mundo sin ensuciarse las manos Luego este libro también incluye un diálogo interesante de un personaje llamado Dex Ya que este dice que junto a su padre deberán escapar de Gótica y una de sus mejores opciones es Metrópolis Por lo cual surgió la teoría de que todos los proyectos independientes de DC están ambientados en la misma dimensión O sea el Joker de Joaquin Phoenix, The Batman de Robert Pattinson Y la próxima Superman de J.A. Abrams Con Arthur Fleck siendo el Joker desde hace décadas Pero habiendo inspirado a cientos durante años que actualmente tienen la misma ideología Por ello Gótica y The Batman es un desastre Sus padres seguramente fueron asesinados por estos guasones Y este creció tan traumado que se convirtió en el caballero de la noche Pero próximamente se revelará que una nave extraña cayó en Metrópolis La cual contenía el mismísimo balsón Es el mismo Pero en negro Y ahora si la noticia está la Se han revelado varios detalles sobre la película de Craven el cazador La primera es que el actor Russell Crowe Quien interpretó a Jorel el padre de Superman en Man of Steel Se ha unido al caz de esta película con un papel aún desconocido Pero de momento se rumorea que será Nikolai Kravinov O sea el padre de Craven Cerdo el cual en los cómics engañó a su esposa con la sirvienta Y de ahí nació Dimitri o sea su medio hermano también conocido como el camaleón Personaje el cual apenas ayer se reveló que se lo ofrecieron al actor Cody Smith Igualmente para esta película Pero por cuestiones de agenda tuvo que rechazarlo Por lo que Sony aún está en búsqueda de alguien más Así que como Aaron Taylor quien interpretó a Quicksilver en el UCM Será Craven en el universo de Sony Luego Russell Crowe quien interpretará a Zeus en Torlova en Thunder Y que seguramente en esta película tendrá un papel totalmente diferente Y por último haberle ofrecido al actor Cody Smith un papel Que no tiene nada que ver con su Nightcrawler del universo X-Men Y a su vez descartando por completo al Dimitri visto en Far From Home Ahora sí confirma al 100% que esta película no está ambientada en el UCM Sino será una dimensión totalmente nueva O vivirá en la misma que Venom y Morbius Pero ¿Quieren un detalle que vuelve esta noticia aún más tocha? ¡Pruebas papi! ¡Las pruebas! ¿No les parece que Russell Crowe sería el actor perfecto para interpretar a Morlun? O sea el vampiro psíquico líder de los herederos Quienes fueron los villanos principales del cómic de Spider-Verse ¡No! Y esperen antes de que digan que en Game of Thrones encaja este villanazo en la película de Craven Primero hay que recordar que en los cómics los herederos se alimentan principalmente De la fuerza vital de los hombres y mujeres araña Por lo que así como nos mostraron a Thanos desde Avengers 1 Bien nos podrían mostrar a Morlun desde Craven Quienes podrían haberlo contratado como su chef arácnido personal O sea cazar a Spider-Gente y llevárselas a cambio de una recompensa Y todo esto gracias a que para este punto los herederos ya controlan la red de la vida y destino al igual que en los cómics Por lo que pueden darle a Craven la facilidad de viajar entre dimensiones para cazarlos uno por uno Y al Madame Web darse cuenta de esta amenaza Es donde empezará a advertir poco a poco arañas de múltiples dimensiones Por eso tiene total sentido la noticia que les dije a un principio De que Madame Web si tendrá crossovers tanto en el universo de Sony como en el UCM O sea que aunque haya como 10 dimensiones diferentes en los próximos proyectos arácnidos Eso no quita el hecho de que esta belleza en cualquier momento los podría reunir a todos Solo que al Craven en un futuro será asesinado Allí es donde los herederos empezarán a buscar su comida por su propia cuenta Y así tendremos el Spider-Verse máximo en todo su esplendor en unos cuantos años El cual podría ser dividido en dos películas al igual que Infinity War y Endgame Donde la segunda película se podría llamar Spider-Geddon Traiga ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios que significan las siglas de SHIELD Y recuerden que se pueden unir al Discord de la Killer Squad con el link que les dejo en la descripción Y saludos pa Uriel XD Darío Alópez Beckham Silvio Anthony William David Andrés Orlando que dice Gwen Kelly reacciona al trailer de Moonlight sin miedo al copyright Batman, mira el tamaño de esas bolas Y Steve Canila que dice No es manzana ni limón Es killer llegando al millón Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rompanla duro Y nos vemos a la próxima